Los 10 animales más venenosos del mundo 10. El pitohui Aunque solo parece un simple pajarito inofensivo, es bastante peligroso. Su veneno se encuentra en la piel y plumas, y se transmite solo por tocarlo. Su veneno ataca el sistema nervioso central y eventualmente ocasiona la muerte. Se encuentra en Papúa, Nueva Guinea, Oceanía, y la toxina que transmite es la homobatracotixina, que es la misma toxina de las ranas venenosas de Colombia. 9. Caracol con nodo de mármol Una sola gota de su veneno es suficiente para matar a 20 personas, y su veneno se encuentra en una especie de arpón que lanza cuando se siente amenazado. No existen antídotos contra este veneno, y los sítomos tardan un par de días en aparecer. Mide alrededor de 23 centímetros y habitan las aguas tropicales. 10. Pez piedra Tiene púas en su aleta dorsal, cada una con una glándula venenosa. Su cuerpo puede llegar a medir hasta 60 centímetros de largo, y se dice que su veneno causa el peor dolor de todos, y habita en aguas poco profundas del océano Pacífico e Índico, por lo que su piel camuflada hace más grande la probabilidad de pisar uno. 7. Viuda negra Se llaman así porque se comen a su pareja después de aparearse, y es más probable que un humano sea mordido por una hembra que por un macho. Su veneno equivale a la mordida de 15 serpientes de cascabel, y habita en las regiones cálidas de Canadá, Estados Unidos y México. 6. Mamba negra Vive en el continente africano, y su longitud va de los 2 a 4 metros, y su veneno puede matar hasta 50 personas. Es considerada la serpiente más venenosa de África, y la más rápida del mundo, pues se desplaza a una velocidad de más de 20 kilómetros por hora, y pueden vivir más de 10 años. 5. Rana punta de flecha Mide entre 1.5 y 6 centímetros. Vive en las selvas centrales de Centro y Suramérica, el veneno se encuentra en su piel, y tan solo 1% del tamaño de la cabeza de un alfiler, es suficiente para matar una persona o un animal grande, razón por la cual, los nativos de las regiones donde viven, usan su veneno en dardos para cazar a sus presas. 4. Taipan del interior Vive en zonas áridas de Australia, y mide entre 1.8 y 2.5 metros de largo. Es la serpiente más venenosa del mundo. Una sola de sus mordidas contiene suficiente veneno para matar a 100 personas, y aunque su veneno es tan fuerte, solo se alimenta de roedores y pequeñas aves. 3. Pulpo de anillos azules Mide alrededor de 5 centímetros, y el veneno de su piel puede matar hasta 26 personas. Vive en el recife de coral de los océanos Pacífico e Índico, y si pierde uno de sus brazos, se le regenera aproximadamente en 6 semanas. 2. Araña errante brasileira Aunque mide tan solo 5 centímetros, cada una de sus patas puede medir hasta 15 centímetros. Vive en las zonas tropicales de Centro y Sudamérica, y tiene el récord Guinness por ser la araña más venenosa del mundo, y causa un dolor intenso. Y otra cosa que le hace aún más peligrosa, es que no tiene una agüería de fija, sino que de días se esconde en rincones de casa, piedras y troncos caídos. 1. Medusa cubozoa o avispa de mar Habita suenas tropicales de los océanos Pacífico e Índico, poseen 24 ojos y pueden tener hasta 60 tentáculos, que miden 3 metros de largo. Cada tentáculo tiene suficiente veneno para matar a 60 personas, y atacan más durante el verano. Bueno chicos, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos el siguiente domingo con otro video.